Maestro, ¿están de acuerdo? No les aparezco. De hecho, yo no les aparezco como profesora dentro de su grupo. Entonces, a mí como tal no me aparece la lista como para decirles estos son los que están y estos son los que acaban de entrar, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Ya estaba revisando y no sé hasta cuándo me aparezca a mí. Si a ustedes, para darlas de baja, ¿cuánto se tardan? Imagínense a mí. ¿Cuánto se van a tardar en autorizarme las listas? ¿Sale? Entonces, en este caso, anótalo. Pero, ¿quién es el que está a cargo de este salón? ¿Se me olvidó? Yo, maestro del grupo. Bueno, de WhatsApp. Emiliano. Emilia, Emilio, Emilio, Emilio. Este, en este caso, ponles, ¿no? Ahí. Quien se va a dar de baja, no tiene que estar en el claro. De los que estamos aquí. Ahora desconozco si hay uno más adelante o menos. No voy a poder saberlo. ¿Sí? Me traigo. Y, este, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, el que van a dar de alta, bueno, perdón, el que me van a pasar ustedes la lista, y yo lo voy a dar de alta, ahí va a aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a pensar que están los cinco o los seis del equipo y no. Nada más hay como dos o tres. ¿Sale? Ok, ¿quiénes ya son los que ya me pasaron esa? O los grillos. Vamos a ver. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Me falta un equipo. ¿Profesora? ¿Dónde? Disculpe, nosotros, en nuestro equipo somos cuatro. Pero me parece que creo que ya no hay, este, así, personas que no tienen equipo. Entonces, ¿lo podemos dejar así? Sí, no hay problema. Te repito, no tengo yo la lista como tal, o sea, de alta en misa es. Entonces, como para poderte decir, si hay más alumnos, no tenemos esa. Este maestro, ¿le puedo hacer un comentario respecto al libro? ¿A respecto al qué, perdón? ¿Libro? Dime. Este, el día sábado lo fui, bueno, pretendía comprarlo, pero, pues, estuve buscando al lado del banco que nos di que la papelería estaba cerrada. Solo es de lunes a viernes. Y no nos comentó eso. ¿No les dije? No. Júralo que no les dije. No, y no nos dio la dirección, o sea, yo ahí estuve preguntando y buscó a las papelerías. ¿No les pasé la dirección tampoco? No, tampoco. O sea, que por eso no tienen apuntes. Exacto. O sea, que no les puedo bajar puntos. Correcto. Podría ser. Podría dar un punto, maestra. Probablemente en el examen un punto, sí. Entonces, no sé si la tarea la podamos hacer. No sé. Nos podría dar un poco más de tiempo en lo que compramos el libro. O sea, les va a pasar. No te preocupes. Ahorita les voy a pasar las páginas de la tarea que les voy a dejar. ¿Les dejé tener para hoy? Sí. A la entrega de ayer, ¿no? A las 10. Así es, efectivamente. Pero hoy no tenemos, este, ahorita les voy a dejar una tarea. Pero no va a ser con respecto al libro. Y si hay algo que hacer del libro, les voy a pasar las páginas. ¿Sí? ¿Te parece? Maestra, muchas gracias. Bueno, en foto. A ver, déjenme pedir una vez. Yo casi estaba segura que sí les había pasado el... A ellos, ¿no? Porque no hay apuntes de ellos. Ahí es. Ahí es. Sí. Gracias. 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 Es la... Miguel Bernal, ¿no? A que está la... Para entrar a la escuela Lalesia, porque hay dos entradas de Lalesia, por donde está el CAE. Este es Miguel Bernal Einstituto Politécnico. Ahí, si tú vas de I. Politécnico al Agulfrido, está el vancomer. Hay un, este, hay una de mascotas ahí, creo que ven de... Al ladito del Bancomer está una de Mascotas, luego viene creo que una de, una como tiendita, luego viene igual un saguán, y al ladito creo que del saguán. A lo que me refiero es la primera imprenta que está. Sí, es una de lona roja, ¿no? Dice copias. Ajá, creo que sí. Ah, entonces ahorita pasa la foto de jugo para que más o menos suben. Sí, creo que sí, necesitaría este, meterme al mar. Profa, por ejemplo, ¿tiene un horario? Por ejemplo, si voy más tarde, ¿sabes la encuentro? Creo que está hasta las seis. Mándenle un mensaje, ahí está en el que te acabo de mandar este, Emilio. Que por cierto no ha salido. Hay un número. Pero, márquenle, márquenle y pregúntenle a qué hora es el horario. Yo sabía que en horario de, ¿cómo se llama? En horario cuando ustedes estaban en línea totalmente al 100%, creo que va a ser hasta las cuatro de la tarde. Pero ahorita que estamos yendo presencial, ellos no sé si es, lo que no sé si es a las seis o a las ocho. Eso es lo que no sé. Necesitan checarlo. Mándenle un mensajito. ¿Sí? Sí, yo sé, pues ya les digo. Ok, dejen darle de alta a Gixxam. Le vamos a hacer un trabajo mientras. Bueno, mientras les va a dar de alta, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué van a hacer ahorita, muchachos? Tenemos, nosotros nos quedamos en la clase pasada en que nos quedamos. Que lo que ya está haciendo algo, ustedes van a estar trabajando, ¿están de acuerdo? Ok, ¿en qué nos quedamos en la clase pasada? Vimos lo que era topografía, vimos las aplicaciones, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más vimos? Me parece que nos quedamos en lo de, todavía no entrábamos a lo de levantamientos, creo. Todavía no entrábamos a levantamientos. Ok, vamos a ver lo de levantamientos. Dijimos que ahorita para nivelarnos con el otro grupo, pues tenemos que ver. Ahora sí que nos vamos a tener que quedar un poquito más de tiempo sentaditos ahorita. Y ahorita les voy a poner a hacer su actividad. Ojo, ¿cómo va a funcionar lo de las prácticas? Cuando, bueno, ahorita dicen que tenemos que ya estar de manera presencial, ¿están de acuerdo? Tenemos ya la parte de la siguiente semana, tenemos que estar en la escuela. El día que les toque por ahí con este Emilio, les pase de acuerdo al semestre, les toca ir. Si ustedes tienen otras materias, pues tienen que ver que ya tienen que ir allá. Se supone que como, bueno, no se supone la idea o el estudio que ellos hicieron, su planeación que ellos están haciendo, es que si a mí me toca ir a topografía hoy, o sea, yo voy a estar todos los días ahí, pero a mí me toca, yo soy de tercer semestre. Y por el horario que me toca martes y jueves, me toca ir hoy. Perfecto, entonces hoy tendríamos nuestra práctica sin problema, ¿estamos de acuerdo? Y hoy estaríamos haciendo nuestra práctica. Entonces, ¿qué va a pasar de las 7 a las 11.30? Yo tendría que tomar mis clases porque no puedo estar llegando a la 1 como antes le hacíamos. Semestre pasado era, termina tu clase a las 11 y media, te vas a la escuela, llegábamos a la 1 y de 1 a 4 hacíamos la práctica. Ahorita no. Bueno, ahorita desde las 7 de la mañana, ustedes tendrán que estar en la escuela, tomando su clase de la materia que les toque desde las 7 de la mañana, en el salón que les corresponda. Es decir, todos los maestros esta semana, así nos dijeron la semana, bueno, para empezar nos dijeron antes de que empezáramos las clases, nos comentaron que el día 31 de enero nosotros debíamos estar en la escuela con nuestro grupo, perdón, con nuestro salón para que ustedes puedan acceder. Todos los maestros vamos a tener asignados un salón y ahí es donde ustedes van a tomar su clase, ¿sale? Entonces, a nosotros de su pueblo que nos dijeron, desde el 31 lo aplazaron y dijeron que esta semana, de esta semana del 7 al 13, nos van a asignar ya ahora sí el grupo, el salón donde vamos a estar. Yo se los voy a transmitir a ustedes y ustedes ahí es donde nos vamos a ver, ¿sale? No solo yo, todos los maestros así tenemos esa encomienda. Entonces, los días martes, si nos llegara a tocar ir los martes, o ustedes, entonces tendrían que estar tomando desde las 7 de la mañana su clase. Aunque el profesor diga es en línea, ustedes pueden estar ahí tomando la clase y él dándoselas a los que no van en ese momento a la escuela, ¿estamos? Así es como va a funcionar, o sea que de eso no debe de haber problema. Debemos de tener internet nosotros al menos para poderles impartir las clases a aquellos que no les toca ir ese día y que tienen que estar en su casa tomando la clase, ¿sale? Es por eso que así se va a manejar. Entonces, nosotros, ¿cuándo nos toca ir, Emilio? Por ser martes y jueves. Lunes y los jueves, maestra. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Ah. Pero como no nos toca los lunes, nuestro martes y jueves nos tocaría jueves. ¿Estás de acuerdo? Nos toca los lunes. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí vamos, ahí vamos. Fíjense. Fíjense jueves y ni siquiera, el jueves nos toca, no nos toca, ¿o sí? No, me refiero que nuestro semestre en sí va los lunes y los jueves. Sí, ya me acordé. Y ustedes son de lunes, miércoles y viernes con práctica los martes. 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 Es la mala costumbre, perdón. O sea, a ver, entonces, nos toca los lunes. El día de lunes vamos a tener teoría ahí y el martes también tengo que ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el martes? Porque los martes nos toca práctica. Pero será que, yo les voy a avisar, por ejemplo, si la siguiente semana nos toca el día lunes, si no cambian las cosas, el lunes estaríamos allá. ¿Están de acuerdo? Y el día martes que nos toca práctica, no la, dependiendo de cómo yo vea, porque se supone que ahí la persona que está encargada de darnos el material y demás, está enferma de COVID. Si él se presentaría en estos, bueno, las siguientes semanas, si ya estuviera, sí tendríamos que ir. Y si no, vamos a hacer una dinámica en línea. ¿Estamos? Vamos a estar trabajando. Yo les voy a avisar cuando tengamos que ir a la escuela, en prácticas. ¿Sí, muchachos? Son presenciales, sí. Pero debido a que entre que nos hacen sí y no, las cosas pueden ir cambiando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Cómo va a funcionar en línea? En línea yo les voy a dejar una actividad. Yo la voy a dar de hora y media, de once y media a una. Ahí voy a explicar, voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Y después, posteriormente, pues voy a desconectar y ustedes van a ponerse a trabajar en equipo. Es decir, ok, ya nos explicó y ahora vamos a abrir nuestra sesión de Zoom y vamos a ver qué es lo que nos dejó realizar para realizarlo. Tengo desde la una hasta las cuatro de la tarde para mandar mi avance. El avance de qué fue lo que hicimos en ese horario. Cuando estamos en campo, lo que recabamos son datos como distancias, ángulos, fotos para nuestro álbum fotográfico, videos y así fuera, ¿no? Cuando estamos en, ya de todo eso, lo procesamos en gabinete otro día, ¿no? Ya cada quien se va a su casa, se ponen de acuerdo, hacen su práctica y ya la entregan a la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no, aquí qué vamos a hacer cuando es de manera virtual. Voy a trabajar con mis compañeros, me voy a conectar, voy a hacer un video y vamos a decir qué es lo que estamos haciendo cada uno y en qué estamos trabajando. A las cuatro que yo tengo, subo mi avance, uno de la empresa. Las prácticas llevan introducción, objetivo, justificación y todas las hojas van membretadas. Cuando digo, cuando les digo encabezado, no sé qué es lo que piensen ustedes, pero vamos a hablar ya mejor de un membrete. Membrete quiere decir en la parte de arriba van mis logos, Instituto Politécnico Nacional, va el de la ESEA, en la parte izquierda y en la parte derecha va lo que es mi logo de mi empresa. Por ejemplo, Giza, cómo haya hecho su logo. Ahorita me va a decir cómo, ¿no? O sea, cómo quedó su logo. Ustedes ya lo dicen. No lo hemos diseñado, ok. Tienen para la siguiente, ok. Dijimos que es por empresa y ya debo de tener un logo establecido, ¿sale? ¿Qué voy a hacer? Bueno, que entrego mi portada. ¿Qué hizo cada persona dentro de lo que es mi brigada? Ah, por ejemplo, si vamos a campo, pues fulanito realizó esto. El otro me ayudó a sacar los ángulos. El otro, pues, empezó a hacerlo de dibujo de la poligonal, si eso fuera, ¿no? Bueno, sacó la ubicación con GPS, pero todos tenemos que estar trabajando. Ninguno tiene que estar sin hacer nada. No porque digan, no, pues ya, todos los demás, yo no voy a hacer nada. No, todos tenemos que hacer algo, ¿sale? ¿Dudas? ¿Quién no se presente? Entiendo que a muchos, no a muchos o a algunos, se les traslape la materia. Por lo menos en la práctica. Es lo que les llega a pasar en topografía. Si eso pasara aquí, jóvenes, yo me tengo que incorporar a la una de la tarde. Está bien, me tienen que avisar, ¿por dónde? Por el Gmail. Me tiene que llegar a mí un correo donde me pongan, se me traslapa la materia y me ponen la tira de sus materias. ¿Qué materia tienen en ese horario? Y automáticamente, pues, yo digo, ah, esta persona va a llegar a la una de la tarde. Y a la una se tiene que incorporar. Si estamos en campo, con su brigada. Y si estamos aquí en virtual, también con su brigada. De manera virtual, se mete a su sesión. Ustedes hagan una sesión recurrente para que puedan entrar sus compañeros sin necesidad de que estén. Ahora le tenemos que pasar el link y hasta que se conecte mi compañero, pues, nos quita tiempo, ¿no? No, chicos. Ustedes busquen la manera de tener un link recurrente y se lo puedan mandar a sus compañeros, ¿ok? Que ya no los estén interrumpiendo. Entonces, ahí se van a organizar. Van a decir qué hace cada uno, ta, 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 ta. Y entregan su informe a las cuatro de la tarde. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Queda claro? Ok. Bien. Esta es cuanto a la cuestión de las prácticas. La práctica que vamos a realizar ahorita nosotros es medir nuestro paso. Ya nos dijo su compañero. Primero vamos a ver teoría. Solo por esta ocasión. Vamos a ver un poquito de teoría. Y vamos a lanzarnos a la práctica. Tengo que ubicar, para que vayan pensando. Voy a agarrar dos lugares. Entonces, nosotros como ingenieros civiles, nos piden hacer levantamientos y no solo en áreas libres, muchachos, sino de casa habitación. Eso es la manera real. En casa habitación. ¿Por qué a nosotros? No somos arquitectos. No. Pero si quieren realizar una remodelación, pintura, una ampliación o algo más. ¿De quién hacen uso? Pues de nosotros. Y nosotros tenemos que ir a hacer. Para poder cobrar, requiero que medir cuánto mide, cuánto es lo que le voy a cobrar. No voy a decir, ah, está chiquito, te cobro dos mil pesos. Y el material, todo eso, se van a decir si te contrato y el que sale perdiendo somos nosotros. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahorita voy a pensar que voy a tener que medir todo. Yo sé que ahorita, en este momento, yo no les pedí la semana pasada, pero hay que tener un flexo o una cinta. No sé si fue este salón que me mostró una cinta de 20, 30 metros. Les dije, sí, sí te puede servir. Si no la tienen, una cinta métrica las muchachas. Por lo regular, mamá siempre tiene una cinta métrica. Para qué, que para hacer el ojal y que para, ni siquiera cosen, pero lo ocupan, ¿no? Si la tienen con esa, chicos, ¿qué vamos a hacer? Voy a ubicar mi cuarto. De mi cuarto voy a medir todo el contorno, todo el perímetro. Se me atraviesa el clóset, se me atraviesa el ropero, se me atraviesa la cama. Higiéniense las muchachos, porque eso es parte de su material que van a ocupar en la vida real. No le van a decir al cliente, porque se atraviesa tu cama y no voy a poder medir ahí. No, eso no lo voy a poder hacer. Nos van a correr, van a decir, ni modo. O te alquilaste para esto y para esto tienes que hacerlo, ¿sale? Entonces, para que vayan pensando qué es lo que van a hacer. Cada uno, somos cinco. Este, Ventura vive en un lado, Edgar vive en otro lado. Cada uno debe de tener una ubicación. Es decir, a la empresa GIGSA, que es la que tengo primero, es a la que le encomendaron cinco proyectos diferentes, de cinco lugares diferentes. Elijan su cuarto ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Voy a buscar la ubicación de lo general a lo particular. Soy del Estado de México y vivo en Iztapalucca. Iztapalucca, pues ahí le ponen. El Estado de México en Iztapalucca. ¿Y dónde están las coordenadas? Con coordenadas ya está el punto más definido de mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Ya que tengo el punto definido de mi casa. Ahora sí, todas las medidas perimetrales. Ese es mi levantamiento que voy a realizar. Pero no solo eso, muchachos. Una cosa es medirlo con la cinta. Les dije ahorita con lo que tengamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué sucede cuando yo voy a un predio? Y no traigo ni cinta. Es más, ni tengo a mi mamá que me pueda prestar la cinta métrica para poder medir. Voy sola. ¿Qué tengo que hacer? Saber cuánto mide mi paso. Mediante pasos decir tantos. ¿Por qué? Porque el cliente me está diciendo que quiere saber cuánto le voy a cobrar por un levantamiento. Entonces, de volada mido cuántos pasos tengo. Ya sé cuánto mide mi paso. Lo multiplico por lo de mi paso. Tantos metros por tanto y le saco el área. ¿Sale? De manera súper rápida. Entonces, para eso yo ya medí mi cuarto. Ahora, si digo que tiene cuatro por cuatro. Y mi paso. Y doy cuatro pasos. De cada lado. ¿Qué quiere decir? Que mi paso. ¿Cuánto mide, muchachos? Un metro. Un metro. Entonces, es lo que van a hacer ustedes. Ya lo medí. Ahora con mis pasos. ¿Cuántos pasos doy en esa distancia? Dos pasos. Tres pasos. Sin miedo. Vi los videos de sus compañeros del otro salón. Y con miedo como que lo hacen. Es que si me equivoco. No. Es de manera natural. ¿Por qué? Porque el cliente cuando nos vea. De hecho, siempre nos ven caminando. Y hasta dicen. ¿Y ahora qué está viendo? Si ya le dije lo que quiero. ¿No? Y demás. Estamos. No estamos tanto observando el área. Sino viendo cuánto es el área que nosotros vamos a cobrar. Vamos a generarle un presupuesto. ¿Sí? Entonces, sin miedo. De manera natural. Como si los chicos van a ver a la novia. Como si las chavas van a ir a ver al novio. Normal. Sin correr. Sin nada. Tranquilamente. Cuando van con tiempo. Tal cual. No le tengan miedo. Ya sé que se tienen que grabar. Pero no le tengan miedo a que la cámara los va a ver. Ustedes normales. Y ahí es como van a poder sacar su paso. Eso es en terreno plano. También necesito un terreno inclinado. El terreno inclinado, jóvenes, cambia nuestro paso. Se acorta. ¿No? Hasta nos jorobamos a veces. Entonces, también necesitamos saber cómo es en terreno inclinado nuestro paso. ¿Cuánto mide? Aproximadamente. Saber que mi paso se reduce en un terreno inclinado. Yo ya voy a saber cuánto es lo que se va a reducir. Y cuánto mide en un terreno inclinado. Hay terrenos inclinados. Hay rampitas. Hay rampotas. De que decimos. Ay, no. Ay, por favor. Ya quiero terminar. Y llegar hasta la esquina, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que ver una de esas dos. Y medirlo entre cada uno en su lugar. ¿En dónde hay? Pues a veces en los parques. Aquí si van a las tortillas. No lo sé. Ustedes van a encontrar uno inclinado. ¿Sí? Cada uno lo va a hacer. ¿Estamos? ¿Dudas? Rafa, este. Bueno, esto más así en lo general. Se va a hacer la ubicación en el caso de las personas, ¿no? Donde vivan con coordenadas, ¿no? Para ser más específicos. Sí. Se va a medir el perímetro de cuarto con un instrumento. Ya sea cinta o lo que sea, ¿no? Y después se va a medir con los pasos. Sí. Y ya. Ah, bueno. Y el inclinado. Cada uno es diferente proyecto. ¿Estamos? Y obviamente ahorita vamos a ver cómo es el salón. ¿Dudas? Este, maestra. En la parte de. Ah, gracias. En la parte del inclinado. ¿Puede ser cualquier ubicación? No sé, un parque o algo. Sí. No, no importa dónde sea. Ah, ok. Pero, ojo. En esa parte. Bueno, podría ser. Bueno, yo vivo en un cerro. ¿Va en detalle? Ah, perdón. Digo que, pues ahí sí yo podría hacer la ubicación que sea. Porque, digo, por ejemplo, yo vivo en un cerro. Entonces, puedo. Podría medir la. La distancia. Lo que mide el lote, ¿no? Entonces, no sé si sea así. Sí. Sí. Pero voy a eso. Tendríamos dos ubicaciones. En el caso de Toño, dice, pues yo la tengo cerca. Es la misma. Que es la misma. Pero en los demás. No importa dónde sea. Pero como llevamos el celular, ¿qué? Si nosotros sacamos nuestro cel, nos da la ubicación en coordenadas. ¿Están de acuerdo? Esas coordenadas, las copio y las voy a pegar en mi informe. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos a reiniciar. Yo sí. Mande. Este. Tiene que ser video. ¿Tienes video o qué? Sí. ¿Dónde andas? Whisky Luca. ¿Qué pasó? Este. Cuando. Cuando. Cuando nos grabamos. Tiene que. Tenemos que grabar los pasos literalmente. Ya. Gracias. Tienes que ir explicando. ¿Cuánto mide? Esta longitud es de 3 metros. Ok. Y vamos a ver cuántos pasos tengo yo en 3 metros. Tengo 2 y medio. Ah, entonces. Y también con la cinta, ¿no? Con el flexómetro. Sí. Primero mides con tu flexo y después con tus pasos. Ok. Gracias. Obviamente ya de ahí sabemos cuánto equivale en nuestro paso. Ah, que yo no sé porque como que iba a llegar al último ya no supe cuánto es mi paso. Entonces ahí tienen que estar ustedes. A ver, vamos a ver. El primer, lo que hacen a veces sus compañeros es, mi paso, le pongo un gis y lo miden. Y luego ya agarran y dicen, bueno, dice que mi paso mide 90 centímetros. Van midiendo y dicen, ah, hago tantos pasos en tantos metros. Y lo corroboran. Eso podría, si es que se les dificulta mucho ahorita. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Vamos a reiniciarlo, muchachos. Recordings. Recording in progress. Ok, chicos. Entonces, ¿dudas con la práctica que van a realizar? ¿No? ¿Cómo va a ir mi práctica? Les voy a decir. Tiene que ir primero el logo de mi empresa. Vamos a ponerles. Tú espérenlo como logra. Y le van a poner ahí práctica uno o levantamiento de mi casa. Le vamos a poner levantamiento del cuarto de habitación. ¿Sí? Siguiente hoja. Voy a colocar a las personas que estuvieron trabajando. ¿Qué hizo cada persona? No me salgan con qué. Es que él nos grabó. Nada. Cada quien vive en su casa y cada quien sabe lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente hoja. Voy a colocar lo que es el índice. ¿Qué contiene? Siguiente hoja. Voy a ponerle lo que es una introducción. Que se lo voy a pasar para que vean. Después el objetivo. ¿Sí? Después marco teórico. Donde vamos a hacer de manera general. Pero en este caso. Vamos a colocar. La ubicación. ¿Dónde se ubica? ¿Sí, muchachos? ¿Y qué? ¿El marco teórico, perdón? ¿El marco? Antes del marco teórico vamos a colocar la ubicación. Que le voy a pasar. Este es como un ejemplo. Le quiero cambiar. A ver. ¿Se ven, muchachos? No, es que me ponen aquí que no. Y ahí va, ¿no? Los logos en la primera hoja. Instituto. Esta es la hoja membretada que les digo. Instituto Politécnico Nacional. Ta, ta, ta. Unidad. Levantamiento de qué? De habitación. ¿En dónde? En el Estado de México. Es CDMX Estado de México. Pues le ponemos dentro de lo que es CDMX y Estado de México. Hay otros que están en Guerrero. De los estados de la República Mexicana. En los diferentes estados de la República. ¿Sale? Ahí ustedes le van a poner. Topografía Grupo. Que ustedes están. Siguiente hoja. Obviamente van mis dos logos. Aquí no le pongan este. Le van a poner. Ni tampoco le pongan la de la Secretaría. Y del lado derecho va el logo de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos? No se les olvide. Y obviamente, pues, su logo completo o grande. Y al siguiente, pues, ¿dónde van ustedes trabajando? ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Qué es lo que hizo cada persona? No me abre el otro. Pues, abrí ese. ¿Sí? ¿Dudas? Hasta que me abre el otro se los voy a mostrar. Para que no se equivoquen. Las hojas membretadas van en todas. No nada más la primera. En todas las hojas. ¿Sí? Bien. ¿Hay dudas de la práctica? ¿De cómo se va a entregar? Ya, el avance que hagan hoy. Yo se los corrijo. Lo que les falte. Lo que les tengan que anexar. O lo que le tengan que quitar. Yo les voy a poner ahí en los comentarios. ¿Estamos? Ok. Bien. Vamos a continuar con lo de la parte teórica. La parte teórica es de su compañero que nos quedamos en lo de qué es un levantamiento. ¿Y qué encontramos por un levantamiento? Ya dijimos que es topografía. Ya dijimos que es topografía, que es una, este, se define como la descripción de la tierra, ¿no? Básicamente de manera general. Y ahora, esa topografía también tiene ciertas aplicaciones que ustedes me mostraron. Sí vimos eso, ¿no? Este, Cris, donde dijimos aplicación de la luz, de CFE, de este, de las minas, ¿no? ¿Estamos? Sí. Y nos quedamos en la clasificación de la topografía. La topografía se divide en qué, muchachos? ¿En qué decía que se divide la topografía? Armando. Y antes de eso, nos manejaba, ¿qué? Ah, que dicen que no tienen el invito, ¿verdad? Acuérdeme. ¿Quién tiene los apuntes? O ya ninguno los tiene todavía. Pero no fue nuestra culpa. A mí me avisaron el martes en la noche. Y la lista me la dieron el día, ¿cuándo les mandé el correo? ¿Jueves o el miércoles? ¿Cuándo es el jueves, maestra? El miércoles por la noche, creo. Por la noche, porque me la pasaron en la noche. Vamos a pasarle las fotos. Ahí está, Emilio. Pero ya me acuerdo que hicieron sus tareas y algunos entregaron lo que decía este chico. Altimetría y planimetría y planimetría y planimetría y planografía. A ver, ya las tienes, Emilio. Eran las de topología y topologimetría y planografía. Ajá, planografía. Planografía. ¿Sí? Está planografía, topometría y topología. ¿Qué significa cada una, Cris? Bueno, la topología estudia las leyes que rigen las formas del terreno. Ajá. La planografía es la que se encarga de hacer la representación gráfica de los resultados y, pues sí, es como la parte gráfica y de dibujo y todo eso. Es correcto. Y la topometría es la que establece los métodos geométricos del proyecto. Es correcto. ¿Qué pasó, Roberto? Yo tengo de planimetría, que es la que estudia los instrumentos y métodos para proyectar una superficie plana horizontal. Ajá. Y de la altimetría es, tiene en cuenta la diferencia de nivel entre diferentes puntos del suelo con respecto a una superficie de referencia. Ok. Y viene también agrimensura, ¿no? ¿Cierto? Ah, sí. Sí, sí, sí. Y esta dice que incluye los procedimientos utilizados para medir la superficie del terreno y dividirla. Este, José, ¿y vas a decir algo, Juan José? Ah, iba a decir lo de agrimensura, pero ya no. Mañana. Vamos a poner. Ah, disculpe, disculpe. Acuérdense que tenemos que levantar la manita. O sea, los voy a tratar como niños chiquitos. ¿Por qué? Porque perdemos la educación. Y cuando llegamos a un lugar queremos que todo mundo nos atienda y sabemos que debemos de respetar el lugar. Si llegué tarde me tengo que esperar hasta que me atiendan. ¿Están de acuerdo? El único lugar donde nos vale si llegó primero fulano y demás y que no quiere respetar. Y por eso hacemos nada porque él lo hace. Yo también lo hago porque parecemos borreguitos. Es en el tianguis. En el tianguis, aunque yo llegue después de la señora que está delante de mí, atienden a otra que llegó mucho, mucho, que está mucho más adelante. Y ella ya la está atendiendo. Y a nosotros que llegamos y queremos esperar nuestro lugar. No, no, los respetan. ¿Están de acuerdo? Ahí sí podemos gritar, oiga, pero yo quiero un kilo de jitomate. Ahí sí, aquí no. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Ok. Y aparte, así me dan chance de anotar los quienes están participando. Recuerden, ustedes participan, yo los anoto. Y los que yo les pregunto no cuentan participación. ¿Sale? ¿Estamos? Bien, ok. Entonces, sí, le faltaba eso, Juan José. Bueno, lo tenía. Pensé que no lo tenía, Saldair. Bien, entonces, tenemos ahí la topografía, muchachos, se divide en tres partes, que ya lo dijo Cristian. Antes de colocar la parte que queremos decir de planimetría, altimetría y agrimensura, es importante saber que se divide en tres puntos, topometría, topología y planografía. Cada una de ellas nos está indicando a nosotros cómo se realiza el procedimiento de la topografía. La primera, que es la topología, estudia la forma del terreno. O sea, eso es correcto. Nosotros llegamos a un lugar y vemos su topología. ¿Cómo es? Ah, que sí está montañoso, que sí se ve un poquito desnivelado, que tiene una forma irregular el terreno, que ni siquiera tiene una forma cuadrangular, como todos quisiéramos, ¿no? De hecho, ahorita se van a dar cuenta con su cuarto. Aparentemente lo vemos, que está completamente, si es un departamento, es un edificio, sí, no puede fallar. Pero si no es un departamento y estamos en terrenos que nuestros papás empezaron a formar su patrimonio, ¿qué sucede en esos terrenos? De lejos se ve que está el rectángulo, pero de cerca se ve automáticamente cómo está de un lado más largo, como un trapecio que apenas se alcanza a ver y del otro lado se ve como que recto, ¿no? Y aún así se va abriendo nuestro terreno. Esa es la parte de la topología. Y lo que es la topometría es parte, ahora sí ya con medidas. Tengo mi figura, pero ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esa figura? ¿Cuánto tengo de lado? ¿Cuánto tengo de largo? Si es lo mismo que tengo al inicio del ancho o del otro lado es igual al final. Esas son las medidas que se le llama topometría, precisamente es su nombre, lo dice, ¿no? Y finalmente tenemos la planografía. Lo que yo ya vi en la figura, cómo se fue conformando la figura del terreno junto con las medidas, se plasma en un plan, como dice Cris. Ya tenemos un plano con ciertas medidas y con ciertas, ¿qué? Perdón, una figura con ciertas dimensiones, ¿no? Eso ya está plasmado. Con un norte, ahí no nos los dicen, pero con un norte en específico. Porque ese plano que yo les voy a dar a ustedes, ustedes lo tienen que, ¿qué? Que ubicar. No es lo mismo a que ahí está un plano que está en Querétaro y nosotros nos quedamos. Sí, ¿y dónde están las coordenadas? Si no tuviera coordenadas, ¿no? Sí, ¿y dónde veo el norte? Porque ya llegué al lugar y veo que tu poligona, dices que a la entrada está recta y luego a las laterales y al final hace un pico. ¿Dónde veo eso? Yo llego y veo el pico. ¿Por qué? Por el norte, ¿no? No está bien ubicada. Esas cositas son las que nosotros tenemos que plasmar dentro de planografía. A la vez con estas ya obviamente le damos un, ahora sí, un estilo a lo que es planimetría, agrimensura y altimetría. Yo ya conozco la figura, ya lo plasmé en un plano. ¿Esa es parte de quién? De planimetría, porque ya tengo qué líneas, ya tengo ángulos, ahí ya tengo un poquito más, ubicaciones, ya tengo una superficie plana, ¿estamos de acuerdo? Que de acuerdo a métodos nosotros llegamos a eso. Y la altimetría es parte de ver si voy a rellenar o voy a cortar. ¿Cuánto es lo que valía la Z en el último punto? Ah, tiene 1.5. ¿Y cuánto es lo que vale en el primer punto? Ah, en el primer punto tenemos uno. Ahí tenemos un desnivel de .5, ¿no? Y así nos vamos nosotros en cada punto. Eso es parte de lo que es la que la altimetría. También dentro de la altimetría, muchachos, encontramos las curvas de nivel. Las curvas de nivel nos hacen ver cómo se está comportando el terreno. Si hay un cerro, si está completamente plano, nuestras curvas de nivel se alejan. Si está un terreno, lo medio son constantes que ni siquiera vemos cómo se va surgiendo el desnivel. Pero hay un terreno con ciertos desniveles, ¿no? Y un montañoso en el cual tiene que rodear a la montaña, ¿estamos? Entonces eso. Y la grimensura que nos dice lo que estaba diciendo Aldair, prácticamente nos especifica cuánto. O sea, ese ya nos da una medida. Nos dice, este es tu límite, este es lo que te hace la grimensura. Hasta aquí puedes llegar. No puedes entrar a más porque hasta aquí llega tu punto. Eso es lo que nos hace, chicos. Y prácticamente con estos conceptos que ya tenemos la base, de que sabemos cómo se presenta, cómo se divide la topografía en sí, y cómo se emplea directamente en planimetría, alquimetría y agrimensura, podemos nosotros definir qué es un levantamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya conocemos que no solamente es la descripción de la tierra, topografía, sino que ahora quiero hacer un levantamiento. ¿Y qué dice que es un levantamiento, muchachos? ¿Ya te llegaron las imágenes? Toño. Bueno, un levantamiento es la descripción gráfica de un lugar. Su objetivo es examinar la superficie cuidadosamente, teniendo en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, así como alteraciones existentes o a consecuencia de las manos del hombre. Ok. ¿Emilio? Bueno, pues, igual maestra, que es un estudio técnico descriptivo de un terreno y que examina la superficie terrestre, con distintas características, como físicas, geográficas y geológicas. Ok. ¿Juan José? Bueno, yo lo definiría como, en sí es medir, pero es, ahí, conlleva varias operaciones y medios para poder determinar la posición de ciertos puntos y representarlos en un plano. Ok. ¿Quién más? Este, Alan. Sí, este, igual es un levantamiento topográfico que estudia técnico y descriptivo, pero también, este, sus variaciones y alteraciones del terreno geológico. Ok. Este, Uriel. Es un proceso científico de medición hacia un área particular de la superficie de la Tierra, incluyendo distancias horizontales, direcciones, ángulos y elevaciones. Ok. Entonces, si podemos conjuntar esa parte, vamos a definir entre todos qué es un levantamiento. ¿Sí? No me han llegado las fotos, maestra. No. No, no me han llegado. No sé si, si se enviaron. Me apuro que sí. Sí. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Entonces, el levantamiento es. Había dicho ahí alguien. ¿Quién va? Vamos a ponerla. Ok, Dani. Yo empezaré porque el levantamiento es un. Es una representación gráfica de un terreno. Eso podría empezar. De un terreno. Ajá. Juan José. Marca límites. Y dividir la tierra. Pero con marca límites ya estamos dividiendo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Le estoy poniendo eso a él, te lo vamos a arreglar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué más hay por ahí, decía Alan? ¿No se escucha? También tiene características físicas, geológicas y geológicas. Geológicas y físicas. ¿Qué más? Físicas y geológicas. Geográficas y geológicas. Ajá. Este, Aldair. Sirve como instrumento de planificación para edificaciones y construcciones. ¿Qué más hay por ahí? Las operaciones, ¿qué? Necesarias para la obtención de datos de campo. Para representar un plano. Ajá. Emilio. También podría ser que estudie las variaciones y alteraciones del terreno o la superficie que está estudiando. Un terreno. Sí. Ahorita lo vamos a arreglar. Vayan leyendo los demás y van diciéndome cómo que eso va primero. ¿Qué pasó, este, Guadalupe? Ya no queda lo que vas a decir. No se oye. Lupita. Ah, este, y bueno, también considera, este, tiene que tener en consideración las alteraciones existentes consecuencias de la intervención del hombre, como la construcción de taludes, excavaciones, canteras, etcétera. Ah, pero eso ya entraría en las variaciones de terreno, ¿te parece? A ver, lo pongo, pongo lo que dijiste. ¿Cómo me dijiste? Este, que tiene en consideración las alteraciones de, bueno, consecuencias de la intervención del hombre, como las excavaciones, las canteras, las construcciones. Construcción, ¿de qué, de canteras? Construcción, ajá, de taludas, excavaciones, canteras, etcétera. ¿Sí? O canteras, ¿eh? Juan. Falta lo principal, ¿no? ¿Qué es un estudio técnico y descriptivo? Pregunta el reino. A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos que ir empezando a quitar y dejando solo unas cosas. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué le quito? ¿Qué le quito? Al principio, podría quedar como, es un estudio técnico representativo, no, es un estudio técnico descriptivo y de representación gráfica de un terreno que marca límites con características físicas. ¿Qué le quito? ¿Qué le quito? ¿Qué le quito que marca límites o le pongo con límites? ¿No quedaría mejor decir que marca las dimensiones? ¿Qué marca las dimensiones? Las dimensiones del terreno. ¿Guadalupe? ¿Ve? ¿Veis? ¿Veis salir? ¿Veis? ¿Veis? En lugar de terreno no podría ser de la superficie, maestra, porque ya se escucha mucho terreno, ¿no? Así como de un terreno que marca las dimensiones de la superficie con características físicas, geográficas y geológicas. Pues yo diría que marca dimensiones, este ya no lo diría, coma características físicas, geográficas y geológicas, ¿no? También podría quedar, después de donde hice representación gráfica de un terreno, donde se marcan sus dimensiones, también podría quedar, ¿no? ¿Se marcan o se plasma? Se plasman sus dimensiones, las dimensiones. Las dimensiones características. Podría quedar apoyado de las características y ya físicas, geográficas y geológicas. Apoyado, o sea, aquí, este, dimensiones, después de dimensiones. Sí, después de dimensiones, apoyadas de las características. ¿Qué pasa, Guadalupe? Después de indicar las características, podría ser una coma y seguiría, ¿estas sirven como instrumento? No, o sea, las características, dos puntos y después de geológicas, coma y escribir estas sirven como instrumento. Te tengo que quitar algo, ¿qué le quito? Armando. Armando. Y entonces, sirve como instrumento para planificaciones, edificaciones y construcciones. ¿Así quedaría? ¿Qué, Alexis? Este, también se le podría quitar la parte que dice, estudiando las variaciones de un terreno, porque, bueno, se supone que todo eso ya se describió antes, ¿no? Y también lo que se representa, ¿no? Representa, aquí hay que ponerle gráfica de un terreno. Hay que ponerle, hay que ponerle ahí plano. ¿Desde dónde le quito entonces, Armando? Armando. Armando. De hecho, para realizar un proyecto necesitamos tener un levantamiento. Cualquier proyecto. Entonces, tú dices que le quité desde. Tomás. Bueno, yo creo que quedaría bien, pero si en la parte donde dice, bueno, donde termina edificaciones y construcciones, agregarle, no sé, para así poder obtener las operaciones necesarias para la obtención de los datos de campo. O sea, llegar como que a una conclusión después de los estudios. ¿Las operaciones necesarias? Este, yo creo que sí. Para realizar las operaciones, ¿no? Porque obtener suena raro. Quedaría mejor realizar. ¿Las operaciones necesarias? Dani. ¿No se oye? Ah, es que había puesto que para realizar las operaciones necesarias y así lograr la obtención de datos de campo. ¿La obtención de datos de campo? ¿La obtención de datos de campo? ¿La obtención de datos de campo? ¿Qué quito? No, nada más hasta campo del punto final. Porque como arriba también ya están describiendo el terreno. ¿Pero qué obtenemos de datos de campo? ¿A poco necesitamos multiplicar o algo? Sumar, sí. Pero es porque la cinta a veces no nos alcanza. ¿No? Chiquen bien el que estamos poniendo. Toño. Bueno, pues entonces podría terminar hasta... Estas sirven como instrumento para planificaciones de edificación y construcciones, ¿no? Y ahí, bueno, ahí costaríamos. Hasta aquí dices. Cris. Pues yo digo que ahí es... En vez de operaciones, sería para realizar todas... Bueno, recolectar todas las observaciones necesarias y así lograr la obtención de datos de campo. Y así plasmarlas en el plano, dentro de un plano. O sea, no serían observaciones, ¿no? En vez de operaciones. ¿A qué observaciones? No, o sea, bueno, recolectar las observaciones porque no se realicen. ¿Pues a...? ¿Pues a...? Vamos a reiniciarla. Decía... Nos decía después de que ya definía levantamiento, que existen levantamientos que... Dos tipos de levantamientos, muchachos. ¿Cuáles son? Manonce de 20. ¿Cuáles son los levantamientos que nos decían que existen? Sí. Los urbanos... Los que... Perdón, Emilio. No, perdón, maestra. Juanjo, levanto primero la semana. A ver. Bueno, yo vi que eran los levantamientos topográficos y geodésicos. Topográficos se dividen en solo dos, topográficos y geodésicos. Dentro de los topográficos podemos encontrar cuáles, chicos. Ustedes ya sabían cuáles eran las aplicaciones. Vamos a dar unos minutos porque van 10 de 21. Vayan pensando, ¿cuáles son los levantamientos topográficos? Este puede ser levantamiento topográfico urbano. Urbano. Catastrales. Ok. De construcción. Ajá. Y hidrográficos. Ok. También hay forestales, ¿no, maestra? También hay forestales, efectivamente. ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿Cuál? Minas. De minas. Ajá. Ajá. O sea, darle unos minutos que acaben sus compañeros. Dos minutos. ¿Sí? Encontrando que también es levantamiento por radiación. Básicamente es la estación total, este, aquí está tu estación. Vamos a ponerle un punto. Voy a ser muy exagerado, ¿no? Aquí hay un punto. Igual visamos, aquí hay otro punto. Este es por radiación. Bueno, más derechas, ¿verdad? El láser es derecho. ¿Sí? Este es por radiación. Lo puedo colocar al centro y empezar. Sale, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos ya acabaron? ¿Ya? Dieciséis. Nos faltan cuatro. Uno más. Ok. bien, bajen su manito muchachos y bien, entonces tenemos los levantamientos topográficos y levantamientos geodésicos, ¿cuál es la diferencia entre el topográfico y el geodésico chicos? a ver este, Juan José Juan José no se oye no creo que fue el baño de muestra creo que sí, a ver Alexis mande profa ¿cuál es la diferencia entre el topográfico y el geodésico? ¿no? ¿puedo hacerlo yo profesor? no, problema levantaron la mano y ni siquiera dice, dime ¿qué se le levantó? dime el geodésico va a tomar en cuenta la curvatura de la tierra ¿no? más de 30 kilómetros ok lo máximo que barca son 30 kilómetros ok en un topográfico ustedes ahorita que ya vayan de cuarto a de tercero a cuarto van a llevar geomática en un topográfico nosotros podemos realizarlo con una estación total ahora sí que en 30 kilómetros de diámetro cada que yo me cambie 30 kilómetros yo puedo seguir siendo el topográfico en una vialidad decían ustedes en una carretera en una construcción esta chiquita lo puedo hacer ¿no? en ¿qué otra cosa decían? en una mina también esa tengo que estarlo cambiando que siempre esté a cada 30 kilómetros de diámetro ¿qué sucede en el geodésico? cuando ustedes lleven geomática al geodésico lo que hace es vernos la curvatura de la tierra ¿a cuánto estalla allá mis desniveles? que logro ver que las curvas de nivel ya mucho más apreciarlas ¿y cómo las aprecio? por medio de la fotografía y con otros programas ¿no? en geomática se va a ver muchachos aquí nada más se les da una parte de una introducción de cómo van a llegar ahí ¿sale? entonces tanto el topográfico como el geodésico se puede trabajar por medio de fotografía ustedes lo van a hacer ahorita ¿cómo es que lo voy a hacer? no entiendo pues cada uno de nosotros vamos a tener una imagen satelital de dónde vivimos ¿estamos de acuerdo? y con esa imagen satelital ya estoy haciendo uso ¿de quién? de la fotografía satelital ¿sale? entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto ahora esos topográficos y esos geodésicos muchachos ¿de acuerdo a su calidad se dividen en qué? ¿en qué se dividen chicos? de ley ¿de acuerdo a su calidad se dividen en qué? Armando y luego Morales ¿de acuerdo a su calidad? 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 Ok. Entonces, sí, efectivamente. De acuerdo al equipo que yo ocupé, es como yo voy a clasificar la calidad de mi levantamiento topográfico. Entonces, un levantamiento topográfico se divide desde un preciso hasta un expeditivo. El preciso, como dijo su compañero, ocupamos estación total, GPS, podemos realizar ahora sí que nuestros levantamientos más precisos de una realidad, de una edificación, un regular, solamente ocupamos parte de lo que es una estación, pero lo hacemos con cinta y con algún otro equipo, ¿no? O con un láser puede ser. El taquimétrico, pues ese básicamente era con qué decías, este, ¿quién era de la que estaba hablando? Se me olvidó su nombre. ¿365 minutos más tarde, hermano? Con el tránsito. Y el expeditivo, nada más con la brúculano o el GPS, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto va a conformar al equipo, como dice su compañero, al que estamos ocupando. Y obviamente un taquimétrico es de una extensión muy pequeña. El regular puede ser una extensión pequeña o muy larga, siempre y cuando la cinta, pues la tengamos de alguna manera que no se vaya a hacer chiclosa. O sea, el clima interfiere. De hecho, les va a dejar los tipos de errores que existen sistemáticos, ¿no? Vamos a ver esa parte. Pero es importante nosotros identificar. Una cosa es un levantamiento, qué tipo de levantamientos tenemos. Y otra cosa es cómo lo voy a, cómo yo clasifico mi levantamiento de acuerdo a su calidad. Y esto es de preciso hasta un expeditivo. El que ustedes van a realizar ahorita en su casa, con su práctica, viene siendo un qué, muchachos? Preciso, regular, taquimétrico o expeditivo. ¿Cristian? ¿Sería un expeditivo? Un expeditivo. Este, Morales, Juan José. Regular. ¿Por qué regular? ¿Por qué regular? Permítanme tantito conectar mi laptop que se va a apagar. Regular porque vamos a usar el uso de la cinta y este, y el GPS también. Pero no tenemos tránsito. Ah, no. Expeditivo porque, como dice Cristian, ¿qué es lo que tenemos ahorita actualmente? Nada más. ¿Una cinta? Sí. Tal vez el GPS, como dices, Morales, y nada más. No, estoy dependiendo de dos equipos que, ojo, no porque tenga mi super celular de 500 pesos que trae GPS, quiere decir que funciona el 100%. Traen un margen de error porque depende de la compañía, es dependiendo conforme nos arrojan los datos. ¿Sí? 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 Entonces, necesitamos hacer de uso de mi teléfono? Sí. Entonces, si no sirvo, ocupo el Google Earth. Ocupe del Google Earth. Ahorita vamos a verlo. ¿Cómo funciona el Google? ¿Necesitan descargar el Google Earth? Todos lo tienen que tener porque con eso vamos a estar trabajando aparte del Civil y aparte del AutoCAD. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, quiere decir que vamos a ver, si le entendimos un poquito, vamos a ver cómo clasificamos estos levantamientos de acuerdo a su calidad. Cuando la zona de proyecto se encuentra en una zona lejana, ¿qué es? ¿Qué viene siendo? ¿Cómo podemos clasificar ese? ¿Cómo es peditivo? ¿Cómo podemos clasificar ese? ¿Cómo es peditivo? ¿Qué viene siendo? ¿Chicos? No, creo que como este equivoco. ¿En una zona lejana? Sí, me parece que es preciso. ¿Preciso? Ok, uno dice expeditivo, otro preciso. ¿Está me explican por qué? ¿Expeditivo por qué? Sí, porque si vamos, bueno, es en una zona lejana, a veces uno no va con los… ¿Instrumentos? Ajá, con los instrumentos como tal. Gránsito, estación. Ah, exacto, entonces, pues a veces uno igual, como usted lo menciona, con pasos, bueno, si no es una distancia muy grande, pues con los pasos o la cinta. O incluso ahorita el programa que les dije Google, ¿no? Ajá, también. ¿Cuándo se realiza un proyecto en sitios tales como las plazas, edificios y hospitales? ¿Qué se viene siendo? ¿Qué? ¿Un regular es? ¿Un regular? ¿Por qué? Porque es el que menciona que es utilizado para realizar los levantamientos de las vías férreas o canales o cualquier obra que constituya una parte de la infraestructura de la ciudad, algo así. Ok, puede entrar igual como este regular y preciso, perdón, dijo preciso, ¿no? ¿Cuál dijiste? Regular. Regular, perdón. ¿Puede entrar como un preciso también? ¿Sí? ¿O no? Cuando se ocupa la brújula para la ubicación del norte, ¿se mide con podómetros? ¿Toño? Puede ser expeditivo. Expeditivo, ¿no? ¿Y cuando se realiza radiaciones con equipo especializado? Preciso. Preciso. Preciso, ¿no? Ya tenemos un equipo especializado, ya es un preciso expeditivo. Y entonces los otros entran tanto en este, ojo. ¿Qué decía el taquimétrico? ¿Cómo es el taquimétrico, Jocelyn? ¿Cómo decimos que es el taquimétrico? No, de acuerdo. Ayúdenle a su compañera. ¿Cómo es un taquimétrico? Ya lo había mencionado ahí, este, Armando. Armando, ¿cómo es? Pequeña escala, ¿no? Entonces, este vendría entrando en el primero. Es una zona lejana, es muy grande, puede ser un expeditivo, como dice Juan José. Pero también es un taquimétrico, es una zona totalmente lejana. Y necesito hacerlo una escala pequeña. ¿Están de acuerdo? Para que todo quepa y yo pueda estudiarla. Ese es un taquimétrico, ¿no? Y obviamente el segundo que decían de las plazas y eso entra como regular. ¿Sale? ¿Estamos? Ojo con eso, muchachos. No se pierdan. Eso es de acuerdo a qué? A su calidad. Y ahorita el que ustedes van a hacer, como lo dijo su compañero Cris, el que te están haciendo ahorita o que van a realizar de su cuarto, es un expeditivo. ¿Por qué no cuentan con el equipo? Vamos a hacer uso de una cinta, pero a lo mejor Guadalupe la estira demasiado porque dice, ay, no, no tengo que estirarla, no tiene que caer al piso y demás. Y le va a dar, ¿qué? Centímetros menos. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor ella la deja caer y le da, ¿qué? Un centímetro más. Porque depende de cómo agarremos la cinta, chicos, para poder dar nosotros nuestra medida. ¿Sí? Teniendo la estación, no puede haber error. La estación tiene un láser y ese láser hace que, ¿qué? Que la medida no la saque exacta. ¿Sí? No hay ahí error. A menos que mi compañero le esté papaloteando, te cogo en el celular por allá y mueva tantita el prisma inclinado y cuando yo vise mi prisma, pues queda de lado. Eso es el único error que puede haber. ¿Pero cuánto puede variar? Uno o dos milímetros. Milímetros. No más. Aunque veamos es mucho, sí. Pero agarra ahora sí que de la manera más recta, no inclinada. ¿Sale? Eso puede pasar. ¿Dudas? Bien. Vamos a las medidas topográficas, muchachos, que tenemos nosotros. Las unidades de medidas empleadas en topografía. ¿Qué son qué? Para las distancias, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Cris? ¿No? ¿Distancia del metro? Metros, ¿qué más? Sí. Vamos a hablar primero del sistema métrico decimal y después del sistema inglés, ¿sale? Métrico decimal metros. ¿Qué más? Siguiente. Centímetros, decímetros y todos esos. Ajá. Decámetros, tómetros, kilómetros. ¿Cuál otro? Me falta. ¿Tómetro? Tómetro. ¿Faltan o no? Milímetros. Milímetros. En el decímetro. ¿Son todas? Sí. Alan, ¿qué ibas a decir? Bueno, es que ya internacional ya no sé cuáles son. Solamente del inglés. De Ardas. A ver, todavía vamos al inglés. Del inglés. Yarda dice pie, yarda. Ajá. Milla. Milla. Ajá. Milla pulgada, ¿no? La pulgada. Ajá. ¿Ya? Falta algo más. ¿Cómo definimos? Vamos a ver. El metro se abrevia con MT o MTS. Centímetro. CM. O CMS, ¿no? Tecámetro. DM. DM. ¿Sí? ¿Qué más están diciendo, eh? Kilómetro. KM. Tictómetro. KM. HM. Milímetro. MM. Decímetro. DC, ¿no? El decímetro es DM y el decámetro es DCM. Así, ¿no? Ajá. Ok. ¿Cuánto equivale un metro? Digo, un... Cien centímetros. ¿Cien centímetros? Sí. Este viene siendo un centímetro. ¿Qué vendría siendo? ¿Cuántos decámetros? Vamos a poner todas en metros. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Perdón. ¿Cuánto equivale un centímetro en metros? Para marcar todas en metros. Punto cero cero uno. Cero uno. ¿Ah, sí? ¿Cero uno? Metros. Trataban a hacer un ejercicio, ¿sale? Este viene siendo un metro. Ya sabemos, ¿sale? ¿Sí estamos? Maestra, pero no es cero punto cero cero uno centímetro, o sea, metros. ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿no? Según yo. Yo les dije que las quieren metros, ¿sale? Un decámetro. ¿Cuántos metros? Metros. ¿Cuánto? Diez. Ah, no, maestra, el de centímetros sí estaba bien, perdón. Perdón. ¿Tecámetro? Diez metros. ¿Kilómetro? Mil. Milímetro. Cero punto cero cero uno. Me faltó el hectómetro. Cero dos ceros uno. ¿Ectómetro? Cien metros. Decímetro. Cero punto uno. Cero punto uno. ¿Ah, sí? ¿Punto uno? Ajá. ¿Cuánto tiene el pie en metros? Dos punto, bueno, en metros. Punto cero dos cincuenta y cuatro. No, cero antes del miento. La yarda. ¿Cuánto tiene el pie en metros? ¿Cuánto tiene el pie en metros? Mil seiscientos nueve punto treinta y cuatro. ¿La pulgada, mil seiscientos nueve punto treinta y cuatro? No, no, la milla, la milla. Ah. No, es uno punto. O sea, son mil seiscientos nueve punto trescientos diez. Ok. ¿Y la pulgada? No, trescientos cuarenta y uno, perdón. Me equivoqué también. ¿Y la pulgada? Ahí está mal. Cero punto cero doscientos cincuenta y cuatro. Es cero punto cero cincuenta y cuatro. Doscientos cincuenta y cuatro en pulgada, ¿no? Y en pie es cero punto treinta, 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 cuarenta y ocho. Ustedes me lo están diciendo, cero punto cero o cero punto cero punto treinta y ocho. ¿Ya? Ajá, sí. ¿Cómo se define la pulgada? I.N. ¿Cómo? Digo pie, perdón. Efecto. ¿La yarda? Guerra. La milla. D. En Y. En yarda es Y, D. Ah, perdón. ¿En milla? M. M. ¿M o M? No, M nada más. Entonces, ¿cuál falta? ¿Cuál es la otra? Julgada. 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 Viene. Viene. ¿O? ¿Cuál es la otra? Queda con P. Bien. Gracias. Ok, ¿cómo defino la pulgada aparte de IN? ¿P-U-L-G? ¿P-U-L-G? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, todos, Edgar, Miguel, Moguel, digo. Vamos a copiar, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Alexis. Este me parece que también es con dos comillas, ¿no? Ah, con dos comillas, sí. No, cuando ya lo hacemos ahí. Ok. Copian, muchachos. Si les da tiempo, tienen tres minutos y algo. Gracias. 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 ¿Ya Edgar? No estoy bien. Es que Edgar estaba en alguna, pensando que, ¿qué ibas a hacer o qué, Edgar? No, no, estaba verificando que sí estuviera bien. Ok, ok, está bien. Vamos a cortarlo, chicos. Ahorita lo voy a volver a poner para que lo terminen de copiar. ¿Sale? Queda un minuto y luego de repente lo corto. Recording progress. ¡Gracias! 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 Estamos en la escuela. Llevan su pañal. Gracias. 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 Vamos a poner un cuadro, muchachos. Y vamos a pasar las distancias. Yo les voy a decir las distancias. Por ejemplo, si el primero es en metros. Vamos a tener un cuadro. El primero que les va a decir 14 por 10. Un ejemplo. Y tengo que pasar esos 14 por 10 a centímetros, decámetros, kilómetros, hectómetros, milímetros y decímetros. Sí, los 14 por 10. A la vez voy a sacar el área, muchachos. ¿Cuánto me dio en superficie de ese rectángulo? Tanto en metros como en centímetros, como en decámetros, como en kilómetros y demás. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Puedes repetir un poco? Es que no la escuché este trabajo. Sí. Voy a dictarles de unas medidas. Por ejemplo, si te tocó 14 por 10. Bueno, les toca la primera 14 por 10 metros. Tienen que hacer la transformación a centímetros, a decámetros, a kilómetros, a hectómetros, a milímetros, a decímetros. La siguiente. Nos toca en centímetros. Ahora lo tengo que pasar a metros, a decámetros, a kilómetros, a hectómetros, a milímetros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Qué les recomiendo? Hacer una tabla. Donde van a colocar sus columnas. Por ejemplo, la primera es el kilómetro, la segunda, centímetro, la tercera, decámetro, kilómetro, ta, 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 todas, ¿no? Y entonces, si mi dato que me dieron está en metros, tengo que completarlos haciendo en centímetros, en decámetros, kilómetros, hectómetro, milímetro y decímetro. La segunda. La segunda. La segunda me la está dando en centímetros. Entonces, bueno, déjenme ponerla. Aquí está. Vamos a borrarle. Poner con rojo donde me la da. La primera me la dio en metros. La segunda en centímetros. La tercera me la está dando en decámetros. La cuarta en kilómetros. La quinta y entonces tengo que completar la tabla con las demás conversiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Yo les voy a dictar las, el largo por el ancho. Ustedes, aparte de transformarlo, tienen que sacar el área de cada lado. ¿Sí? Ya sea en metros, kilómetros, centímetros, en lo que sea. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. Entonces, bien. Vamos al primero, muchachos. Quince por ocho. Segundo. ¿Ya? Cuatro por dos kilómetros. ¿Ya estamos? Siguiente. Maestra, perdón. Este, el primero, ¿en qué era? ¿En qué medida era? Metros. ¿Metros? Ok. Gracias. ¿Sí? Vamos otra vez. Es. Les voy a dejarles este. La primera es en metros. Quince por ocho. La segunda, ustedes lo tienen en centímetros. Ok. Es mil doscientos centímetros por ochocientos centímetros. ¿Sí? ¿Sí? Podría repetir uno y bien. La primera, que son en metros, son quince por ocho metros. ¿Sale? Segunda, mil doscientos por ochocientos centímetros. Tercera, decímetros. Ciento veinte por setenta. Ah, perdón. Era decámetro, ¿no? ¿No? Déjenlas a ciento veinte por setenta. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Kilómetros. Cuatro por dos. Ectómetros. Novecientos por setecientos noventa y cinco. setecientos, ¿qué, perdón? Noveinta y cinco. Gracias. Siete, nueve, cinco. ¿Sale? Milímetro. Diez mil. Por. Doscientos veintidós mil. ¿Sale? Decímetro. Dos mil por mil quinientos. ¿Sí? Sistema inglés. ¿Sí? Ok. Cincuenta y cuatro por veinticinco. Ves. Pies. T字ерб shipw agency. Tice. 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 pulgada 120 por 68.9 ¿Sale? Entonces vamos a hacer vamos a sacar también la de cada una y también el área y metros ¿Vale? ¿Va? Ok Lo que ustedes están haciendo ese trabajo voy a dar los de alta para que puedan subir su tarea bueno su proyecto Roberto Adair ¿Sí les dije que en el Classroom tienen que estar por apellidos muchachos? No, no había dicho Bueno, les comento que hay que estar por apellidos Sí Por ejemplo, Roberto de Palamares ahora vamos a ver Palamares, perdón ¿Cómo estás en el Classroom? A ver, voy a ver porque no lo he visto Ya te encontré como Roberto Sí García Ramírez O sea, cámbienlo ahorita los voy a poner así García Ramírez García Núñez Velázquez Ruiz Nery de la Rosa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Profesor Profesor, el área de las medidas que nos dio solo es en metros, ¿verdad? Ajá No En una les dí en metros En otra les dí en metros Ajá Gracias 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 Martínez Ventura Juan Pablo Gracias ¿Qué decían? Que se habían dado dos de baja, ¿no? Es el de Arlay Arlib No, yo tenía entendido que el compañero Luis Reyes se iba a dar de baja temporal pero no sé si en realidad si ya se dio de baja o O sigue Ajá Sí, pero no Es que por ejemplo Martínez Ventura Juan Pablo Pues no sé pero ya no lo veo aquí Ah, ya la conté Porque está con mayúsculas Hernández Muñoz Alexis Ahí Barrón Rivera Luis García Valderas Y Torres No se les olvide muchachos que tienen que subir también su video ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo se organizaron? Estuvieron trabajando ¿Qué? Alvarado Medina Díaz Morales Juan José Reyes Salud Cris No se les olvide y 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 Seguimos. Ok, ya están todos. ¿O falta alguien? Ya son cinco, muchachos. Ok, ¿cómo van chicos? ¿Ya? No, pues van a decir apenas. Ok, tienen que subirlo para entregar para el día de mañana. Empecemos una clase y vamos a estar trabajando, ¿sale? Vamos a pararla ahí un poquito. ¿Qué sigue? Necesito que se pongan a hacerlo en su práctica. Son las dos, dos, tres, cuatro, dos horas bien que les ayudan para poder hacer lo que tienen que realizar, ¿sale? Son dos, la primera que les dije de su cuarto y la segunda necesito que investiguen. ¿Cuáles son los instrumentos de esa investigación? instrumentos que se ocupan en la topografía, tanto del inicio como el dron que ahorita actualmente se ocupa. ¿Qué programas ocupamos para altimetría y planimetría? Acuérdense que se divide en dos, planimetría y altimetría, ¿sale? Independientemente qué es, qué hace cada uno, ¿ok? Oiga, no nos va a dar tiempo. Pueden investigar, empezar a investigar y colocar ahí, ¿sí? No se olviden de lo que tienen que ir poniendo. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas? Para el avance solo va a ser una persona, ¿verdad? Una persona. Los demás le dan a entregar. A ver, ¿qué hacía antes? Antes no importaba quién le entregara y los demás no le importaba que no le pusieran nada. Sin embargo, muchachos, pues todos, ah, pues le va a entregar a Armando. Hay que lo entreguen. Yo ya me voy a hacer otras cosas. Todos como responsables tenemos que ponerle darle a entregar, aunque solo una persona lo entregue. Y hay que estar, este, ahora sí que bien abusados de que esa persona lo vaya a entregar. Es video de cómo se están organizando. No importa que no esté editado como ustedes estén hablando. Así ya lo descargamos y lo mandan. Así lo descargan y lo mandan. Lo adjuntan, perdón. Y mi avance. ¿Estamos de acuerdo, Lupita? Aida, Jocelyn, Aldair, Armando, Isai? ¿Sí? ¿Dudas? Yo. Lo de la investigación igual es, este, por equipo o? Por equipo. Ah, ok. O sea que si ahorita somos cinco y dices, por ejemplo, tú, Aldair. Yo. Aldair. Aldair. Yo pienso que sí voy a hacer mi, este, ¿cómo se llama? Mi práctica de mis pasos. Pero, pues, para avanzarlo yo les ayudo a lo de la investigación, ¿ok? Acuérdense que todos tienen que trabajar sobre el mismo tema, pero por esta ocasión, pues, sí se pueden ir apoyando así. ¿Sí? Emilio y demás. ¿Sí, Aldair? Sí, gracias, profesora. ¿Dudas? La investigación dijo que eran instrumentos que se utilizan y qué más, maestro? Los instrumentos que se utilizan y los programas que utilizamos dentro de altimetría y planimetría. Van a clasificar ustedes los instrumentos. ¿Cuáles son los que ocupo para planimetría? ¿Cuáles son los que ocupo para altimetría? Algunos instrumentos se ocupan para los dos. ¿Cómo cuál es? La estación total. La ocupamos para los dos, planimetría y altimetría. Lo puedo colocar, pues, abajo, abren otra llavecita donde le pongan planimetría y altimetría a estos. Una descripción, ¿qué es lo que hace el equipo? ¿Para qué nos sirve? Ahorita no quiero que me digan, se nivela, se coloca. Eso ahorita todavía no. Solo que es cada instrumento y qué hace. ¿Sí? ¿Dudas? El video de la práctica es de lo que nosotros hacemos cada quien individualmente y eso es lo que se conforma, es lo que se manda. Ese es el que haces de cinco minutos para la entrega final. Para ahorita, como avance, yo necesito que ustedes se conecten y a ver, ¿qué vas a hacer, Emilio? Ah, pues, yo voy a hacer ahorita esto. Ok, ya nos organizamos. A lo mejor nos tardamos diez minutos. Yo veo que lo mejor o que les ha servido es desconectarse. ¿En cuánto tiempo lo acabas, Emilio? Bueno, ¿qué les parece si nos conectamos a las 3.30 para juntarlo todo y subirlo de una vez? Va, y a las 3.30 o a las 3, ya, lo que tengamos, aquí está, lo subimos y ya cada uno de ustedes trabaja su parte. Eso es a computadora. Bueno, el video que entrega en final, porque lleva video, la práctica, ese es cuando ya lo haces ahora, sí, de todas las partes y es de cinco minutos, ahorita lo que dure. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí queda claro o todavía no? ¿O más o menos? Más o menos. Bueno, entonces, el video que vamos a entregar ahorita sería como de la organización de, bueno, sí, como si hacemos una reunión de Zoom, sería ese video de la reunión de Zoom. Sí, ¿de qué hiciste? O sea, ¿cómo te organizas tú? Yo organizo. Te vuelve a ver otra segunda sesión, ¿dónde qué? Donde ya te entrega todo lo que, a ver, ¿qué quedaste, Emilio? Yo hice esto, Cris hizo aquello, Lupita hizo esto, Alan hizo aquello, Toño hizo el otro. Entonces, ya tenemos, sí, estamos de acuerdo con la organización. Puede que diga, Alan, no, pues yo no, no acabé, no acabé ni modo, lo siento. ¿Cuánto? Pues ese lo siento, pues ahí le van a poner ustedes. No trabajo de 1.0. Promedio de la práctica. Vale 40 puntos, muchachos. Yo les puedo poner a lo mejor, dependiendo de cómo vea que trabajaron. Me doy cuenta cuando le ponen empeño y me doy cuenta cuando nada más copian y pegan y no merecen los 40 puntos. Si ustedes sacan, ahorita yo sé que no tienen el video, pero ¿cuánto valen ahorita los avances? 30 puntos. Mi promedio lo hago con cuál, cuando yo entregue mi práctica, ¿no? Mi práctica ya de manera formal, completa, con todo lo que me están pidiendo y todo lo que yo debo de entregar con video. Ahí sí, son 40 puntos. Vamos a suponer, saco 30 de avance más 40. Ustedes lo suman y lo dividen entre dos. ¿Cuánto sacan? Total. Tic-tac, tic-tac. ¿Cuánto hablan? Si saqué los 30, 40. ¿Cuánto? 40, 100%. ¿Cuál es un 40% que vale la práctica? Tengo que hacer un promedio de las dos. Vale 40. Pero ahí me avance, saqué el 30, efectivamente, ¿no? Y ya al final entrego 40. Oiga, pero los otros sacan 35. ¿Están de acuerdo? Pero si yo veo que en la final todo lo entregan completo, tienen los 40. ¿Por qué les pongo 30 en el avance? Porque no tenemos como tal que, chicos, el video, ¿están de acuerdo? Ese es el único que no lo tengo todavía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? ¿Para cuándo es la investigación, maestra? Cuando entregues tu práctica. Son dos prácticas. Sí, las dos son las prácticas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Dudas? De cualquier manera, lo que entreguen ahorita, yo mañana les voy a decir, te faltó y te... Y a ustedes, ah, ya, para la próxima me corrigen. Pero ya les dije, yo veo, el que nada más baja y pega, baja y pega, pues no tiene sus 30 puntos. Tiene menos, ¿sale? Ok. Bien. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Si no hay dudas... ¿Sí? Este es individual de cada uno. Pero ahorita, como por el tiempo, por ejemplo, si tú dices, Armando, yo les hago eso. Abigail dice, Aida dice, ah, ¿sabes qué? Entonces yo voy a hacer los instrumentos de altimetría de tu equipo, si fueran ellas. Este, Lupita dice, ah, entonces yo hago los de planimetría. Ah, ok. Y entonces, a lo mejor Luis dice, ah, bueno, entonces yo voy a tener que realizar, este, la introducción, el objetivo y lo que tengamos para que ahorita que me pases Armando, ahora sí ya pongo. ¿Qué lleva? Acuérdense, voy a colocar la ubicación de lo general a lo particular. General, lo que es México. Particular, el estado donde estoy. Y yo obviamente ya voy aquí a mi puntito donde están las coordenadas. Ese es el proyecto de Armando. A lo mejor Armando es el Estado de México. A lo mejor Emilio es CDMX. Ah, ok, y ahora todos los de CDMX. Todos los del Estado de México. Todos los del Estado de Guerrero. De donde sean ustedes, ahí lo tienen que poner. ¿Sale? Va su ubicación. Los proyectos que, encomendados aquí en la empresa. Y ahora, con esos proyectos, ahora ustedes después de poner la ubicación, ya ponen la descripción. Se ubica en, bueno, ya poniendo la descripción de cada proyecto, le van a poner ahí. Se ubica en el Estado de México con las coordenadas tal, tal. Se aprecia que es un terreno plano, un terreno lomerío, montañoso, no lo sé. Que tiene ciertas características, colinda al norte, al sur, al este, al oeste, con los que ustedes tengan al lado. Esta es una descripción, ¿qué? Topográfica. Levantamiento topográfico ya es cuál. Cuando ya están tus medidas con los pasos y con la cinta. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya quedó más claro? ¿O más o menos? ¿Necesitan primero hacerlo para que ya de ahí surjan las dudas? ¿Están de acuerdo? Ok. Bien. ¿Algo más? ¿No? Ahorita, bueno, ahorita van a ser de dos, no, profe, de dos ubicaciones, la inclinada y nuestro puerto. O nada más es el puerto ahorita. ¿Ahorita va a ser, qué, perdón, este, Cris? Este, dos ubicaciones, la inclinada y nuestro puerto, o nada más nuestro puerto. Por lo menos la del cuarto ahorita, porque tienes que buscar ahorita la inclinada. En el caso de tu compañero que decía, es la misma. Ah, ok, y en el caso de él la tiene, pero ahorita con que trabajan con su cuarto, es más que suficiente. Les digo, o todos se pusieran a trabajar en el cuarto, o si ahorita como están viendo cómo es la práctica, yo diría que, por ejemplo, uno de mi equipo haga el ejemplo del cuarto. Como no va a concordar, y queremos que nos avale la profesora si estamos bien o algo nos falta, supongamos que Armando dice, yo hago el videíto de cómo son los pasos, de cómo voy a medir, o sea, levantamiento como tal. ¿Dónde vives, Armando? En tal lado. Yo, siendo parte de su brigada, le digo, ok, entonces yo me dedico a hacer las ubicaciones. La introducción, le voy a poner ahí, la empresa tal, tal, tiene encomendado a realizar diferentes trabajos en diferentes localidades, ya que sé de todos mis compañeros de dónde son. Si quiero, pongo la lista, los estados, CDMX, demás. Y después de todo eso, el objetivo de justificación, a lo mejor lo dejo al final, y le coloco la ubicación, descripción de su proyecto de Armando, ok. Descripción del primer proyecto. El ingeniero Armando tiene la encomienda de hacerlo en tal lado, voy a verlo de qué, de lo general a lo particular con coordenadas. ¿Qué vas a hacer, Armando? Ahí, ah, pues mira, yo quiero realizar, no sé, pintura, va, mantenimiento, lo que quiera. Entonces ahí le voy a poner mi chorón. Yo se lo estoy poniendo porque él está haciendo el video, ¿están de acuerdo? Otro de mi equipo va a ser que a lo mejor Monce va a decir, entonces yo hago lo de los equipos. Va, Monce hace lo de los equipos. Y va a decir, Monce, pero entonces hago de altimetría. Y Abigail va a hacer esta, Aida, perdón, va a ser de planimetría. Y otro va a decir, ah, yo hago lo de los programas. ¿Ya cuántos vamos? Si ya vamos los cinco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Armando y yo estamos haciendo la de qué, la de su casa. Yo le estoy ayudando. Esta, Guadalupe está haciendo de los equipos junto con esta Aida. Y otro compañero va a hacer qué, la de los programas. Y ya hicimos qué, una práctica completa. ¿Están de acuerdo? Prácticamente. Que la voy a dividir en qué, en dos. Porque una que estoy trabajando con este Armando es una. Y la de esta Aida, Guadalupe y otro compañero viene siendo qué. La de la investigación. ¿Están de acuerdo? Al final los junto, lo mando y esas son mis dos prácticas. ¿Dudas? ¿Con qué debo de unir esas dos prácticas, esos PDFs? Pues con mi video de organización, lo que decía Cris. ¿Ese no va editado? No va editado. Tal cual como lo tengan, lo sube. ¿Sí? ¿Dudas? Todos tienen que hablar en su organización. Si tienen que proyectar algo, al final, por ejemplo, ya acabó Monse, ya acabó Aida, ya acabaron. Oigan, yo tengo esto. ¿Así está bien? ¿Creen que lo mandé? Sí, sí, así está bien. Ahorita no. Por prisas vamos a decir, sí, no, no, no sé qué le pongas. Ya mándalo, ¿no? A lo mejor lo manda ya. Pero quiero que proyecten lo que hiciera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Ya mañana les diré sus errores que pasó. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, pónganse a trabajar, muchachos. Gracias, papá. Ustedes, gracias. Bye. Hasta luego, papá. Bye, hasta mañana. Hasta mañana.